En su momento cuando Boca compró al jugador, lo firmó por un lapso de tiempo, que eran tres años, y bueno, la expectativa de Darío en Boca creo que ha cumplido, digo, con las expectativas, y hoy la idea de Boca era extender ese contrato, subir la cláusula de rescisión, y en base a esa negociación, obvio, hacerle una mejora del contrato. Hemos tenido una reunión, no hemos llegado a un acuerdo final, pero seguramente en estos días lo haremos, porque Darío está muy contento y bueno, él quiere jugar la copa para Boca. Vos con la experiencia que tenés, Cristian, sos optimista, porque hay un tema también clave, vos lo decías recién, una cosa va de la mano de la otra, la mejora del contrato, sube la cláusula de salida, algo que beneficiaría a Boca en un futuro. No, obviamente, y le da la extensión también de contrato para cuidar el patrimonio de Boca, en toda negociación creo que ambas partes siempre sacan un beneficio, no es nada más creo que para Darío, creo que para Boca asegurar a Darío por un mayor lapso de tiempo y subir el número de la cláusula en estos mercados que hoy no se sabe, hoy viene cualquiera y pone el dinero, le da una tranquilidad a Boca de retenerlo. Y bueno, y Darío también, como todos saben, en su momento hizo un sacrificio económico muy importante y bueno, ya creo que demostró y merece ser reconocido, no creo que haya problema y bueno, aparte con lo que está invirtiendo Boca, que haga una inversión un poquito para que Darío esté feliz, me parece que el precio lo hará, ¿no? Más allá de la llegada de Guanchope Ávila, ¿crees que Walter Bo se va a quedar en Boca y él mismo tiene ganas de pelarla desde adentro? Mirá, la verdad no me han informado nada, estaba supeditado a estas contrataciones y bueno, supongo que eso más que Angelis y todo lo decidirá el técnico, por el momento a mí no me trasladaron nada, Walter está feliz en Boca y bueno, en el caso que tomen alguna decisión, lo evaluaremos. El jugador también tiene un contrato en Boca y está contento y tanto el jugador como el entrenador decidirán y ahí después vendrá mi función de que si deciden y el jugador quiere, buscaremos opciones, pero por el momento no hemos tenido ninguna comunicación de esas.